María y Juan habían esperado nueve largos meses para conocer a sus mellizos. Sin embargo, una complicación en el parto hizo que uno de los pequeños naciera muerto. Fue un duro golpe para ellos. Siempre habían soñado con tener dos hijos. Pero después de la intervención que le habían hecho a la madre, los médicos le confirmaron que no podría volver a quedarse embarazada. Estaban inmensamente felices por ser padres, pero el recuerdo de haber perdido a la hermana de su pequeño les atormentaba. Así que tomaron una decisión. Optaron por gestionar toda la documentación necesaria para adoptar algún niño huérfano y poder compartir todo su amor con algún pequeño que lo necesitase. Por suerte no tuvieron que esperar demasiado y pronto recibieron una llamada confirmándoles que habían sido seleccionados. Cuando llegaron al centro de menores, la propia directora les presentó a los pequeños. Sus edades estaban comprendidas entre los 9 y 10 años. Sin embargo, María centró su atención en la única niña que no había sido presentada. Se encontraba rinconada en una esquina, abrazando a un muñeco de trapo. Todos los niños estaban aseados y tenían buen aspecto. Se notaba que estaban bien cuidados en el centro. Sin embargo, aquella niña estaba sucia y tenía varias heridas. Esto le provocó mucha incertidumbre a la mujer y le preguntó a la directora qué se debía. La responsable intentó desviar la atención de la pareja hacia los demás niños, indicando que aquella menor era algo especial. Les dijo que su nombre era Valeria. Desde que había llegado, no había hablado ni jugado con los demás niños. Y por mucho que la aseaban todos los días, siempre volvía a aparecer con el cuerpo sucio. La directora siguió con su presentación. Sin embargo, María sentía mucha pena por Valeria. Estaba segura de que lo único que necesitaba era amor. Lo habló con su marido y él también estuvo de acuerdo. Por lo que pocos días después, la adopción fue tramitada y Valeria se convirtió en su hija adoptiva. Cuando la pequeña llevaba una semana en su nuevo hogar, María comenzó a notar que sucedían cosas muy extrañas. La lavaba todos los días y a las pocas horas volvía a parecer sucia, tal y como le había dicho la directora del centro. Le hablaban, pero no contestaba y apenas quería comer. Un día María quiso agarrar un trapo del cajón. Cuando vio que estaba vacío, se acercó a Valeria y vio que la pequeña estaba entretenida creando muñecos de trapo. En lugar de regañarle por haberlos agarrado sin permiso, la dejó jugar, ya que la niña por fin estaba disfrutando. Cuando los vio de cerca se dio cuenta de que eran una réplica de la directora y los niños del centro. Los había elaborado con mucho talento. Unas horas más tarde, vio que había algo prendiéndose en la chimenea. Valeria estaba delante mirando con una sonrisa, como sus nuevos muñecos se quemaban. La madre no sabía qué pensar. Quizás la niña echaba de menos a sus compañeros, así que decidió presentarse en el centro para hablar con la directora. Cuando llegó no podía creérselo. El edificio estaba en llamas. Los bomberos trataban de apagar el incendio. Un escalofrío recorrió su cuerpo y María volvió rápidamente a casa. Al llegar buscó a la niña por todas partes, pero su único rastro estaba en el patio. Un nuevo muñeco yacía en el suelo y se parecía a su marido. Tenía la cabeza cortada. Unos minutos más tarde escuchó un grito desgarrador. María miró hacia la casa y pudo ver cómo la cabeza de su esposo caía por la ventana y quedaba aplastada en el suelo. Valeria se encontraba de pie frente a ella, sonriendo con satisfacción. La mujer se abalanzó sobre la niña y con una piedra comenzó a golpearla fuertemente gritando. Fue desfigurando su rostro hasta que dio su último aliento. Después la enterró en el jardín y regresó a casa para agarrar a su hijo y escapar de allí. Cuando llegó al interior, encontró al pequeño sentado en un charco de agua junto al enchufe de la luz, con un conector en la mano. En la otra tenía dos muñecos de trapo. Eran la réplica de la madre y su hijo. María trató de impedir que su bebé usara el cable, pero fue imposible. Los dos encontraron ahí su muerte. Unas horas después, en la oscuridad de la noche, la tierra del jardín empezó a moverse y la niña, con heridas y aspecto sucio, se levantó y comenzó a caminar. Gracias. Gracias.